ipis venezuela presenta radio democracia podcast historias hiper locales que narran los rostros de un país esta serie de micros titulada cimientos de guayana pioneros de una ciudad relata las historias de los fundadores y los pasos iniciales de la primera ciudad planificada de venezuela puerto ordaz carla ávila morillo nos cuenta ciudad guayana lineamientos como la ética la tecnocracia el liderazgo positivo la buena gerencia y ejecución de proyectos son los valores que integran a los protagonistas de este nuevo episodio cimientos de guayana pioneros de una ciudad soy carla ávila morillo y en esta serie de microprogramas les hablaré sobre ciudad guayana no sólo para contar historias sino para motivar a todas las generaciones a que conozcan y recuerden el apasionante nacimiento y desarrollo de la ciudad en la que vivimos la primera y única ciudad venezolana planificada desde cero episodio 6 los profesionales que definieron a ciudad guayana quiero comenzar este episodio recomendándoles un maravilloso escrito de arturo al mando smarte dedicado a rómulo betancur y la venezuela urbana son tres capítulos que pueden ubicar en el portal web de pro davinci.com el gobierno de betancur fue sinónimo de progreso y uno de los más evidentes ejemplos de ello fue la creación de la corporación venezolana de guayana cbg en el año 1960 y que fue presidida por el general rafael alfonso rabar a quien el geólogo venezolano gustavo coronel define con las siguientes características aquí abro comillas era un profesional con ética que fomentaba la normalidad operativa autosuficiencia financiera gerencia profesional capacitación permanente el apoliticismo y sobre todo la meritocracia imagínense ustedes si con todas estas virtudes no iba a tener éxito esto me hace recordar a compañeros de trabajo de mi abuelo ladimiro morillo y hasta a mi tío el capitán de aviación civil miguel ángel morillo fernández quienes al menos una vez al año los enviaban a otros países a lo que ellos llamaban refrescamiento profesional donde precisamente se actualizaban académicamente estos estudios eran evaluados y tomados en cuenta como mérito de los trabajadores para ir subiendo en los cargos dentro de las empresas básicas escuchemos al ingeniero consultor y docente luis cabarela rondón es que las empresas básicas del grupo cvg en el pasado estuvo un desarrollo importantísimo en materia de meritocracia y referida sobre todo al aspecto técnico al conocimiento de cómo se hacen las cosas y se veía representado en la calidad de los productos y servicios en la valía de la y el sentido de pertenencia que tenían los profesionales las empresas básicas de los distintos rubros desde profesión de ingeniero técnico por supuesto el personal administrativo todo todo el personal el personal obrero que en su momento desde el punto de vista técnico desde el punto de vista profesional se veían imbuidos en esa cultura de hacer las cosas bien de hacer las cosas con calidad con excelencia eso fue lo que se vivió en su momento en estas empresas del grupo cvg donde muchísimas personas por sus méritos iban escalando en posiciones en niveles supervisorios niveles gerenciales niveles directivos hasta en un momento dado llegar hasta ser presidente de estas empresas de estas organizaciones eso fue lo que se vivió en su momento y eso es lo que verdaderamente representa el éxito a las organizaciones y es lo que hoy a nivel mundial se muestra cuando hay ejemplos de organizaciones que logran la excelencia operativa y excelencia organizacional no sabemos que habría sido de ciudad guayana lo que sí podemos asegurar es que la gestión del general rafael alfonso rabar fue extraordinaria yo me atrevería a decir que tuvo mucho que ver con su parte humana y espiritual muy cercana a la compañía de jesús en venezuela eso de tener valores ignacianos es algo que marca positivamente a quienes crecen bajo sus enseñanzas otro punto es su pensamiento estratégico propio de los académicos militares de aquella época y por otro lado los conocimientos técnicos como buen ingeniero que era escuchemos a luis cabareda rondón él nos comenta al respecto un factor clave que a destacar para el logro del éxito de lo que fue guayana en sus inicios el proyecto de guayana y sus empresas básicas fue la visión de rómulo betancur como estadista que visionó lo que podía hacer esta región y que sólo se podía hacer de manera profesional allí podemos destacar por supuesto profesionales ingenieros de la talla de rafael alfonso rabar y de leopoldo sucre figarela quienes por supuesto lideraron además de muchísimos otros profesionales en otras áreas los equipos de trabajo que pudieron llevar adelante esta visión esta construcción de lo que se quería demostrando de esta manera que el recurso humano es fundamental y es parte del mensaje que tenemos que seguir dando todo se puede lograr cuando en equipo cuando empleando las competencias las capacidades de todos y cada uno de nosotros podemos llevar adelante y conseguir grandes objetivos como lo fue en su momento guayana y lo que puede ser por supuesto en el futuro mis invitados hacen hincapié en que el exitoso desarrollo de ciudad guayana no fue únicamente responsabilidad de los líderes que llegaron desde la capital de venezuela aquí hubo muchísimo recurso humano valioso era trabajo en equipo desde la presidencia gerencias personal obrero técnicos artesanos empleados locales y foráneos empresas filiales en fin venezolanos y extranjeros que se sumaron al desarrollo del sur del país luego de integrar el concepto de ciudad abierta a la región continuó para ese entonces en la década de los años 60 la electrificación del río caroní la creación de aluminios del caroní alcaza la refundación por séptima vez de santo tomé de guayana se concluía la primera central hidroeléctrica macagua en el bajo caroní se puso la primera piedra para hacer el puente angostura sobre el orinoco nació formalmente la electrificación del caroní edelca se construyó guri emprendiendo con el dique ubicado en el cañón necuima se hizo la sevejecidor y así un sinfín de obras públicas y privadas finalmente vuelve a ciudad guayana leopoldo sucre figarela y digo que vuelve porque él nació en el estado bolívar pero pasó una larga temporada en caracas donde estudió y se graduó de ingeniero en la universidad central de venezuela escuchemos a ricardo sucre heredia periodista psicólogo social politólogo y sobrino de don leopoldo sucre figarela yo diría más bien que lo que leopoldo y bueno y los hermanos sucre figarela en general siempre estuvieron en ciudad guayana nunca se fueron a pesar de que físicamente luego de la muerte de mi abuelo mi abuelo su papá era pues administraba una mina era minero en tumeremos había varias minas pues de que la ministraba mueren el año 34 ellos se van ellos son seis hermanos cinco hombres y una mujer inés matilde ellos se van a ciudad bolívar allí viven pues su familia hasta el año 45 cuando deciden venirse a caracas ya el mayor de ellos estaba ya en caracas que es el general juan manuel ya estaba estudiando en la en la escuela militar en la antigua escuela militar y bueno los hermanos pues se vinieron pues es los hermanos son el mayor es juan manuel luego viene el opoldo luego viene antonio inés matilde guillermo y quico jose francisco quiero cerrar este episodio invitándoles a buscar en redes sociales al doctor manuel carrillo de león quien es presidente de la fundación leopoldo sucre figarela para que les soliciten el libro constructor en democracia en la historia de la ingeniería venezolana de jovito martínez guarda ciudad guayana como bastión de desarrollo y progreso eso fuimos y eso podemos volver a hacer si dejamos a un lado las malas prácticas políticas el pesimismo y las diferencias recordemos que en el pasado fue la diversidad en lo profesional en los ideales y metas lo que acrecentó el desarrollo económico y social al sur de venezuela les habló carla ávila morillo bajo la dirección de radio democracia de ipis venezuela locución miguel durán producción y edición gabriel ávila y gustavo pongne agradecida por la colaboración de las voces adicionales que hicieron posible este episodio en el próximo capítulo el mejor hierro de latinoamérica conoceremos un poco más sobre la calidad de la materia prima su procesamiento el recurso humano y la gestión empresarial recuerden en el sur de venezuela seguimos de pie cimientos de guayana pioneros de una ciudad es un podcast de ipis venezuela a través del programa radio democracia para escuchar otras historias puedes visitar ipis venezuela.org radio democracia y y y y y y y